¿Sí? Nada, quería darte ánimos para mañana. Gracias, mamá. Sé que lo vas a conseguir. No, sabía que estaba cerrado. Por los tíos que te mandan a la mierda por tu propio bien. ¿Y a ti qué te pasa? Esto, que tengo que aprendérmelo esta noche. ¿Y no has pensado en asumir tu destino? Un amigo mío siempre dice que... que la felicidad no es para nosotros. Y ya se la han comprado a otros. ¿Y por qué tenemos que ser felices?